La noticia que sucedió esta semana, martes 3 de octubre de 2006, fue muy comentada. Un hombre mata a tres niñas en una escuela de la comunidad Amish en Estados Unidos. Y fijaros como pone, el de ayer fue el tercer ataque letal contra una escuela en Estados Unidos en el plazo de una semana. Podréis comentar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos diciendo nosotros? Pues bueno, si hubiésemos seguido enseñando las cartas de INBO, en el anterior tema que tuvimos, nos hubiésemos dado cuenta de que salía alguna de las cartas donde había asesinatos de estos tipos y además nos podíamos dar cuenta también de que estas situaciones pasan normalmente antes de que se presente una ley en el Congreso de los Estados Unidos para conseguir un objetivo en concreto. Puede ser que sea hecho expresamente, puede ser que sea influencias satánicas, el caso es que esto sucede. Y probablemente una ley tenga que salir como consecuencia de todo esto y de esto algo ya se ha comentado. Pero vamos ya sin más a pasar al tema de hoy, que si el anterior tema os hizo pensar y descubrir una serie de datos fascinantes, dudo mucho que este nos sorprenda aún más. Hoy básicamente trataremos una sola profecía, porque su contenido es tan sumamente importante que merece ser tratada en profundidad. Abarca pasado, presente y futuro muy cercano. Por tanto, nos concierne a nosotros, aunque lo desconozcamos o lo queramos desconocer. La técnica del avestruz, esconder la cabeza en el suelo, no nos va a evadir de lo que pase a nuestro alrededor ni a nosotros. Introduciremos el tema de hoy con un consejo del apóstol Pedro, discípulo de Jesús, y que ahora lo vamos a ver aquí. Bueno, es un cuadro, ya veis que evidentemente él no era así. Pero vamos a ver lo que nos dice en un texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pues hagamos caso al apóstol e introduzcámonos en el estudio profético de hoy, que no es otro, sencillamente, que Daniel, capítulo 2. Y para eso vamos a hacer la lectura de los versículos 1 hasta el 35. Nos vamos a situar en un capítulo totalmente profético, y en el cual podremos ir viendo unos acontecimientos realmente sorprendentes. Vamos a empezar con la lectura a partir del versículo 1. Iremos deteniéndonos a ratos, haciendo quizás algún leve comentario, y luego sí que iremos deteniéndonos parte por parte desglosando el contenido de este capítulo. Vamos, pues, a empezar con el versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Vamos a seguir viendo versículos. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. ¿Por qué está pasando todo esto? Si os fijáis, el asunto es bastante importante. El rey queda perturbado porque sabe que ha tenido un sueño, que puede tener una trascendencia, pero él se despierta y no recuerda nada de ese sueño. No sabe ni siquiera qué vio en ese sueño. Entonces, se plantea una cuestión precisamente a los sabios de esa época, a los caldeos, que eran sus consejeros, a nivel de gobierno, y que eran gente, que ya veis, básicamente adivinos, encantadores, etcétera, etcétera. ¿Y en qué situación se encuentran? En una situación, para ellos, sumamente extraña. ¿Cómo se puede interpretar un sueño si no se conoce ese sueño? Entonces, el rey, lógicamente, ¿qué hace? Se da cuenta de que, pues, si no le saben acertar lo que él ha soñado, pues vaya divinos son, ¿no? Vamos a seguir viendo la lectura. En el versículo 6 dice, Pero ellos, fijaros cómo reaccionan. Respondieron por segunda vez, y dijeron, Diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey le respondió y dijo, Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. O sea, que el rey ya se olía que no sabrían interpretarlo. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor, preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, comandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Imaginaros el panorama. Estos señores caldeos, estos sabios, se veían muertos, no tenían ninguna respuesta. Y lógicamente, los reyes de entonces, cuando mandaban, mandaban. ¿Y qué ejecuta, qué sentencia el rey sobre ellos? Pues que los maten a todos. El versículo 13 sigue diciendo, Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Por qué buscan a Daniel y a sus compañeros para matarlos? Pues Daniel era un judío cautivo, deportado desde su tierra a Babilonia, y él fue educado precisamente como un príncipe que era para poder servir en esta corte. Y él estaba considerado también uno de estos sabios. Luego vamos a analizar un poco esta historia. Fijémonos qué va diciendo aquí. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariok, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariok, capitán del rey, ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariok quiso saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey, pero hay un dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Fijaros bien en esta frase. He a ti tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y a partir de aquí empieza a relatarle a Daniel todo el sueño que el rey había tenido. Fijaros en lo importante de lo que hemos leído hasta ahora. Daniel recibe esta visión, sus compañeros se alegran con él, pero ¿esto es sabiduría propia? Él reconoce en todo momento que esto le viene de Dios, no es nada innato. Pero vamos a seguir leyendo, también luego quizás hablaremos sobre esto. Vamos por el versículo 29. Estando tú o rey en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Fijaros, ¿por qué el rey estaba con estos pensamientos, preocupado en lo que sería en el porvenir? Lógicamente los reyes estaban preocupados por su reino, para saber cuánto tiempo iban a durar, si serían para siempre, si gobernarían más posesiones. Estos eran los pensamientos del rey en esa época. Y con estos pensamientos, Dios se pone en medio para ponerle algo en su corazón a través de un sueño. Vamos a seguir viendo qué es. Tu, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Vamos a detener aquí la lectura. De momento vemos como Daniel le cuenta lo que ha soñado el rey, le describe una estatua que está delante de él, que es terrible, majestuosa, sublime, y le describe una estatua como de una persona subdividida por fracciones en partes del cuerpo que a su misma vez son distintos metales, que incluso aparece algo que no es ni metal y que aparece ya en los pies de esta estatua, y es el barro. Quedémonos de momento con lo que es el sueño y luego vamos a ir viendo su interpretación. Para situarnos, diremos que Daniel vivió entre los años 606 al 535 a.C. y el Nabucodonosor que estamos viendo aquí es el rey de Babilonia. Vamos ahora entrando en detalles. Nabucodonosor, que ahora vamos a verlo en las imágenes, bueno, este no es Nabucodonosor, este es Daniel, que todos sabéis que se hizo famoso por estar precisamente lanzado a un pozo donde había leones y donde precisamente estaba sentenciado a muerte, pero de allí sobrevivió con algo majestuoso también que pasó. Pero bueno, ahora no es el caso para irnos por las ramas. Hablando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y su padre Nabopolazar, se caracterizaron por coger a los nobles de los países que conquistaban y no los mataban, sino que los instruían en las artes y las ciencias de su cultura, integrándolos en su imperio y alimentándolos de su propio manjar real. Daniel formaba parte de estos nobles judíos llevados en cautividad, como os decía antes, a Babilonia. Por cierto, es muy interesante leer también el capítulo 1 de este libro de Daniel, porque incluso nos habla hasta de nutrición y cómo la nutrición afecta la claridad de nuestra mente para poder discernir mejor las cosas. Por otro lado, tenemos a los magos que ahora iremos viendo también quiénes eran, que cumplían con todos los rituales supersticiosos. También aparecen los adivinos, que eran tiradores de suertes, los astrólogos, que aseguraban predecir los acontecimientos a través del estudio de los astros, los encantadores, que pretendían comunicarse con los muertos, a los cuales ahora quizás llamaríamos médiums, y los caldeos, que eran una secta de filósofos parecidos a los magos y astrólogos que se dedicaban al estudio de las ciencias naturales y a las adivinaciones. Eran videntes. Pero vayamos por pasos. Daniel capítulo 2 versículos 10 y 11. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor, preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Los considerados sabios, los caldeos, para poder interpretar el sueño del rey, debían de saber primero cuál era ese sueño. Sin esta base, decían, era imposible dar ninguna explicación. Leamos ahora los versículos 27 y 28 del mismo capítulo. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel puntualiza que esto no era ningún poder inherente en él, ni de ninguno de sus compañeros, sino que Dios era el único que lo puede hacer y que lo revela a quien, siguiéndolo de todo corazón, él se lo quiere mostrar. Veamos la sucesión de diversos metales en la figura de la estatua y cuál es su significado. Vamos para eso a leer Daniel capítulo 2 versículos 31 y 32 mientras también estamos viendo aquí la imagen en su subdivisión. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Fijémonos precisamente en la cabeza de oro que sería ¿quién sería la cabeza de oro? Dice cabeza igual a Babilonia 605 antes de Cristo al 539 antes de Cristo lo que duró este imperio. Por tanto, la cabeza de oro sería Naucodonosor que fue el rey de Babilonia y vemos aquí precisamente en este mapa la zona geográfica que abarcaba su dominio. El rey y el reino en esta parte bíblica es básicamente sinónimos. Por eso si hablamos de rey como rey de Babilonia se está refiriendo también a todo su imperio en trascendencia. Pues ya veis cuáles eran sus dominios. El imperio babilónico fue el de más esplendor de toda la historia. Sus famosos jardines colgantes considerados una de las siete maravillas del mundo antiguo y la riqueza de sus habitantes así lo constata. Pero cuando se creían inexpugnables y que perdurarían para siempre sucedió lo más inesperado. Media y Persia que aquí vamos viendo quienes eran estos personajes potencias inferiores a Babilonia durante la vida de Nabucodonosor fueron unidas a Lidia que aquí vemos el mapa donde estaba situado si os dais cuenta es precisamente en el extremo izquierdo del mapa fueron unidas a Lidia precisamente por Ciro al cual aquí veis y yo no sé si os fijáis en qué lleva en su casco. Si os dais cuenta ¿no lleva una estrella de cinco puntas? ¿De dónde saldrá todo este enigma de la estrella de cinco puntas? Estamos viéndolo marcado aquí con un puntito rojo ¿os dais cuenta de dónde está situada? Yo no quiero decir que Ciro estuviera puesto en masonería ni mucho menos pero sí que desde esas culturas antiguas todo el tema de la masonería surge y sus símbolos están sacados de esos tiempos. Pues sigamos con Ciro era el rey de Persia Después de la muerte de Nabucodonosor en el año 562 a.C. el imperio babilónico decayó rápidamente. Los medopersas aprovecharon cierta fiesta de los babilonios una gran bacanal para desviar durante la noche el río Éufrates que pasaba justo por el medio de la ciudad que por cierto estaba amurallada en todo su recorrido por el interior de la ciudad así si alguien entraba y pasaba por allí saliese tal y como entró sin poder acceder al interior de la ciudad pero en algunos de los lados de esa muralla interna habían puertas de acceso a la ciudad eso sí celosamente custodiadas todos los días todos menos aquel porque todos iban muy contentos ya me entendéis precisamente por allí se introdujo el ejército medopersa aprovechando que el cauce del río quedó casi seco y consiguieron entrar por aquellas puertas con mucha facilidad así en una sola noche el magnífico imperio de Babilonia cayó tal como Daniel lo había pronosticado por revelación divina y él mismo vivió este hecho ya de anciano esto lo podéis acabar de complementar en el capítulo 5 de Daniel que tampoco tiene ningún desperdicio y pasemos ahora a Daniel capítulo 2 versículo 32 parte central vamos a ver qué nos ponía aquí después de poner la cabeza de esta imagen era de oro fino que nos dice su pecho y sus brazos de plata vamos a comparar el texto con Daniel 2 versículo 39 y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo ¿qué está diciendo aquí? sencillamente si estamos haciendo este paralelismo es para darnos cuenta de que lo que está tratando el sueño esa estatua dividida en distintos metales no es otra cosa que una sucesión de imperios vamos a ir viéndolo esto con más detalle pechos y brazos de plata estos fueron precisamente Medo Persia que reinaron o gobernaron una buena parte del mundo entre los años 538 al 331 antes de Cristo y esta es precisamente la zona que abarcaron ¿veis que es más extensa que Babilonia? sus dominios se ampliaron bastante precisamente respecto a los de Babilonia el imperio Medo Persia creció en extensión respecto al Babilónico pero ya no poseía el mismo esplendor fijaros como aquí vemos la parte que era Babilonia y como Medo Persia en el distinto color más amarillo era bastante más extenso pero en el año 331 antes de Cristo sucedió lo siguiente leamos el versículo 32 del capítulo 2 de Daniel la última parte cuando después de hablar de su pecho y sus brazos de plata dice su vientre y sus muslos de bronce fijaros si hasta ahora era un reino sucedido por otro reino no es lógico también que el otro metal que nos está citando después del pecho y los brazos sea otro reino fijaros en la comparación con el versículo 39 y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce el cual dominará sobre toda la tierra ¿os dais cuenta como está hablando de imperios? por tanto vientre y muslos de bronce equivaldría a Grecia y Grecia fue un dominio aplastante entre los años 331 al 168 antes de Cristo este imperio aún fue más extenso que los otros dos el personaje que hemos visto antes en un breve detalle ¿os dais cuenta? ¿sabéis quién es? Alejandro Magno el gran conquistador fundador precisamente del imperio greco-macedónico ¿veis aquí la extensión de Grecia? como aún es superior a la de Medo-Persia ¿y qué hizo Alejandro Magno? derrotó a los Medo-Persas en las batallas de Gránico que ahora vamos a ver también aquí una representación también en la batalla de Iso ¿veis aquí? que montón de gente muerta por cierto ¿veis? ¿sabéis quién es el que está subido en este carro de batalla huyendo? pues no es otro precisamente que Darío que pertenecía al imperio Medo-Persa y huye ¿sabéis delante de quién? pues según la representación huye delante de Alejandro Magno ya veis abajo en la foto lo pone ataque Darío III huyendo ante el violento ataque de Alejandro Magno este mosaico representa la batalla de Iso pero además hubo otra batalla importante y fue la de Arbeles también vemos aquí una representación de ello después de la muerte de Alejandro sus dominios que fueron más extensos aún que los de los Medo-Persas pero no tan ricos se dividieron en una cantidad de reinos griegos de hecho los cuatro generales de Alejandro se disputaron y dividieron su reino después de varias batallas los nombres de sus cuatro generales que bueno aquí veis el momento de su muerte rodeado de sus generales fueron Seleuco que es este personaje Telemaco que aparece también aquí Lysímaco del cual vemos una moneda y Casandro que también aparece aquí pero vamos a ver ahora que nos decía Daniel 2.33 en su primera parte sus piernas citando ya el imperio que va a venir después nos dice de hierro comparemoslo con Daniel 2.40 fijémonos que nos dice aquí y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas desmenuzará y quebrantará todo ¿qué imperio vino después de Grecia? ¿lo recordáis? ¿cuál fue? las piernas no son otra cosa que el símbolo del imperio romano que fueron los que sucedieron en la historia precisamente a los griegos y que dominaron entre los años 168 a.C. al 476 después de Cristo fue un largo periodo el de su dominio pero no solo esto sus dominios fueron los más amplios de todos fijaros como llegó hasta qué parte hasta España lo que sería Portugal África del Norte Europa en general hasta llegar a Gran Bretaña impresionantes sus dominios Roma con sus legiones fue el cuarto imperio de la profecía y en el año 168 a.C. hizo sucumbir a los griegos las descripciones del imperio romano el más extenso de todos denotan la dureza de su poder pero también este se desvanecería Daniel 2.33 última parte después de sus piernas de hierro dice sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido vamos a compararlo con Daniel 2 versículos del 41 al 43 lógicamente Roma no duró siempre qué sucede después y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido increíble será un reino dividido qué está queriendo decir con esto luego lo veremos más habrá en él algo de la fuerza del hierro así como viste hierro mezclado con barro cocido no sé si os habéis fijado pero os dais cuenta como el hierro representación de Roma aunque Roma desaparece como imperio sigue permaneciendo aunque ahora mezclado con barro luego iremos viendo el porqué de todo esto el versículo 42 añade y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido el reino será en parte fuerte y en parte frágil así como viste el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro entonces qué son estos pies en parte de hierro y en parte de barro qué sucedió al final del imperio romano aparece Europa la Europa que luego pasó a formar lo que ahora conocemos como tal nosotros pertenecemos a este continente y hemos visto como en un principio Europa y ahora explicaremos un poco su historia fue una mezcla entre tribus bárbaras que bajaron desde el norte más los habitantes que ya estaban extendidos por Europa y de allí van surgiendo las naciones europeas que vamos conociendo todos a través de los años vamos viendo como las tribus germánicas del norte de Europa que eran estos bárbaros que aquí tenemos un dibujito de cómo podían ser se encargaron ya veis aquí el mapa de dónde bajaban anglosajones francos vándalos lombardos vergundios etcétera etcétera iban bajando del norte de Europa se encargaron de derribar el último de los grandes imperios una vez establecidos en el territorio del imperio dieron nacimiento a las actuales naciones de Europa occidental de los cuales ya veis aquí un mapa super extenso con muchos países diversos a pesar de todo hay algo interesante que quiero comentaros por qué bajaron los bárbaros desde el norte no se sabe a ciencia cierta unos dicen que quizás era porque pasaba mucho frío no tenían calefacción pero bueno esto no evidentemente no es la mejor solución a esta incógnita pero si se sabe que bajaron de un modo apabullante empezaron a guerrear con el imperio norte en sus fronteras de la parte romana y fueron bajando posesionándose de todos los antiguos territorios romanos hay incógnita aún de por qué lo hicieron los historiadores no se han puesto de acuerdo y aún no lo saben el caso es que bajaron y veremos como precisamente a través de ellos se da cumplimiento a la profecía el imperio romano no cayó víctima de un solo imperio sino precisamente por tribus que se fueron coaligando y cogiendo más territorios juntos ¿recordáis? Daniel 2.41 decía será un reino dividido esto quiere decir que serían diferentes estados también decía en parte fuerte y en parte frágil decía el versículo 42 o sea que será potente pero no del todo unas naciones serán fuertes otras débiles también decía se mezclarán por medio de alianzas humanas pero no se unirán el uno con el otro esto nos lo decía el versículo 43 ¿qué es esto de se unirán por medio de alianzas humanas pero que no terminarán de unirse el uno con el otro? vamos a explicar un poco hacer un repaso de historia Justiniano emperador de oriente en el siglo VI Carlo Magno en el siglo IX Carlos V y Felipe II en el siglo XVI Luis XIV en el siglo XVII y también en el XVIII ya veis que bonito iba vestido el señor el Kaiser Guillermo II y Adolf Hitler en el siglo XX las bodas entre miembros de casas reales europeas de los cuales aquí vemos un claro ejemplo ¿sabéis quiénes son? son los reyes de España y durante su boda bueno aquí lo vemos en detalle vamos a preguntarnos ¿de dónde es el rey Juan Carlos y de dónde es Doña Sofía? ¿de dónde son originarios? ¿Don Juan Carlos es nacido de España? no es italiano ¿y Doña Sofía? es griega ¿y dónde están mandando? ¿en alguno de esos dos países natales? no están mandando precisamente en España ¿os dais cuenta de cuando se está diciendo por medio de alianzas humanas se estaría intentando unir Europa? tanto conlleva gente a través de querer imponer por la fuerza militarmente esa unión que es el repaso de los personajes históricos como también gente a través de casamientos de bodas reales que han hecho desde la edad media hasta aquí bodas con distintas casas reales europeas para intentar fusionar países distintos para a través de alianzas irse haciendo cada vez más grandes y más juntos ¿pero se ha conseguido unir Europa? ¿ha habido más intentos? la comunidad económica europea la CEE que luego fue transformada precisamente en la Unión Europea aquí vemos precisamente como se llamó comunidad económica europea originariamente o el mercado común europeo vemos los países firmantes esto no llegó a fraguarse del todo fue una derivación hacia la actual Unión Europea de la cual aquí vemos precisamente los países que pertenecen actualmente más unos candidatos a entrar en esta Unión Europea y esto ha sucedido precisamente en nuestro tiempo lo han intentado todo para unir Europa ¿lo han conseguido? estaba profetizado que no lo harían fijaros como la profecía bíblica abarca la cultura occidental de donde es el pueblo que conocía o seguía la Biblia y creía en Dios es evidente que Dios no se referiría a ningún otro lugar del planeta donde la profecía no se estudiara porque esto no beneficiaría a nadie por eso llegamos a la conclusión de que las profecías de las sagradas escrituras referentes a las naciones tienden a referirse a las zonas del mundo donde vive la gente que por su conocimiento de la Biblia y de su fe en Dios se puede beneficiar más con las profecías fijaros que según dice la profecía una unión europea total no existirá aunque según otra profecía dice que por un tiempo le será dado el poder por parte de ellos a un solo personaje o entidad ya lo estudiaremos llamada la bestia pero la que hoy estamos tratando aún dice alguna cosa más veamos Daniel 2 versículos 44 y 45 y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá todos estos reinos pero él permanecerá para siempre de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro el bronce el barro la plata y el oro el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación el siguiente imperio aparecerá precisamente en los días de estos reyes cuando estén intentando unificar Europa totalmente será su momento y este momento parece ya no demasiado lejano ya nos impusieron la moneda única el euro del cual ahora vamos a ver una fotografía y que todos soléis llevar alguno en el bolsillo y ahora van de lleno por la unidad política ¿recordáis el tema de la masonería de cómo estaban detrás de la creación de la Unión Europea? al final todo confluye pero ¿a quién representa esta piedra no cortada con mano humana? ¿a un meteorito que destruirá la tierra? ¿podría ser un meteorito impactando fuertemente? ¿una gran colisión que destruye al mundo? una ley básica para entender las claves proféticas y los diversos temas bíblicos en general dice que la Biblia se interpreta por ella misma a través de la comparación de textos por tanto fijaros que fácil sería que yo ahora os dijera va a caer un meteorito y el mundo se va a la porra esto es lo que dice la profecía y vosotros inocentes os lo podíais creer puede llegar a suceder que un meteorito impacte con nosotros ¿por qué no? de hecho algo así parece que va a pasar pero ¿quiere decir que va a haber una destrucción total de la tierra? ¿y que por culpa de Dios se termina todo y ya está? esto sería una interpretación podríamos especular que la piedra es cualquier otra cosa entonces ¿cómo podemos saber la verdad de qué es esta piedra que cae impacta en los días de la Unión Europea cuando se está intentando fraguar a tope como en nuestros días? ¿qué es entonces esto? hablando de la palabra de Dios Isaías nos dice en su capítulo 28 y versículo 10 ¿sabéis? Isaías es otro profeta para situaros no sea caso que ahora penséis que es otro personaje que no tiene nada que ver porque mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea un poquito aquí perdón un poquito allí otro poquito allá ¿qué quiere decir este texto? pues sencillamente que las cosas hay que compararlas analizarlas texto aquí texto allí si la Biblia se debe interpretar por sí sola vamos a ver precisamente con la Biblia qué significa esa piedra como ejemplo veamos cómo lo que hemos explicado a través de la historia en este caso también podemos explicarlo por comparativa con otros textos bíblicos lo mismo que hemos visto en Daniel 2 con esta sucesión de imperios lo vemos bajo otros símbolos animales bestias en los capítulos 7 y 8 del mismo libro ¿por qué parece repetirse? la diferencia es que en cada uno se dan detalles adicionales para llegar a una mayor claridad y demostrar ciertos objetivos veamos una comparativa resumida de estos tres capítulos el 2 el 7 y el 8 en la parte de la izquierda vemos como precisamente hay una nota interesante los metales descienden en calidad hasta el final desde la cabeza de oro hasta los pies ¿no? Daniel 2 escrito aproximadamente sobre el año 603 a.C. Daniel 7 escrito en el año 553 a.C. han pasado unos años y Daniel 8 escrito en el año 551 a.C. si vemos en comparativa si leyeses estos capítulos os daríais cuenta que en Daniel 2 aparece la cabeza de oro en versículos 32 y 38 y en Daniel 7 aparece como león con alas de águila ¿quiere decir lo mismo? aquí vemos una representación de lo que podía ser ¿qué significa un león con alas de águila? el león es símbolo de Babilonia Jeremías 50 versículos 44 y 45 nos dice y aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada porque muy pronto le haré huir de ella y al que yo escoja la encargaré porque ¿quién es semejante a mí? ¿y quién me emplazará? ¿o quién será aquel pastor que podrá resistirme? por tanto oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos sinónimo de Babilonia ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos alas son símbolo de velocidad en sus conquistas Abacucuno del 6 al 8 dice porque aquí yo levanto a los caldeos nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas formidable es y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos y sus jinetes se multiplicarán vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar por tanto si las alas son velocidad en las conquistas las alas arrancadas ¿qué van a significar? pues que esas conquistas aflojan cuando se escribió el capítulo 8 Babilonia ya había sucumbido por eso si os fijáis en el recuadro el profeta ya no lo cita ya era en pasado luego vamos a ver algo más pecho y brazos de plata en el capítulo 2 en el capítulo 7 equivalente a oso más alzado de un lado que de otro y con tres costillas en la boca y con órdenes de devorar mucho más o menos sería esto lo que pudo ver el profeta vamos a ver qué significa este oso más levantado de un lado que de otro y con tres costillas entre los dientes devorando mucha carne los medos y los persas eran dos pueblos unidos por parentesco pero uno los persas era más poderoso que el otro los medos de ahí que se alzara más de un lado que del otro las tres costillas fueron tres naciones a las que subyugó y así lo cuenta la historia Babilonia Lidia y Egipto en el capítulo 8 de Daniel aparece carnero de dos cuernos uno más grande que el otro y bueno aquí vemos más cosas en este dibujito fijaros también en el que aparece en el lado izquierdo que hace un ataque frontal contra esta bestecita de dos cuernos de la que hemos hablado ahora símbolo de Medo Persia vamos a ver la continuación vientre y muslos de bronce en el capítulo 2 significaban Grecia en el capítulo 7 aparecen como leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas más o menos esto y que más las cuatro alas significarían pues más velocidad de conquistas porque hay más alas y las cuatro cabezas pues son los cuatro generales de Alejandro Magno que se repartieron el imperio por cierto las espadas de ellos eran de bronce y aquí tenemos una muestra de todo ello vamos a seguir avanzando era interesante este detalle en el capítulo 8 de Daniel podemos volver un momento atrás fijaros después de esto carnero de dos cuernos uno más grande que el otro nos decía en el capítulo 8 un poco más abajo macho cabrío con un cuerno notable que no tocaba tierra y velocísimo lo enviste ahí tenemos al macho cabrío y quién es ese cuerno notable el rey primero de Grecia fue Alejandro Magno doscientos años doscientos años antes de Daniel los macedonios se llamaban ejedas o pueblo de las cabras es curioso como la profecía retoma precisamente este distintivo para aplicárselo a ellos en profecía y aquí vemos una moneda de Alejandro Magno y veis este cuerno que ostenta en este lado de la cara es curioso por eso eran ejedas pueblo de las cabras y este es el símbolo con el cual aparece Grecia en la profecía impresionante vamos a seguir avanzando piernas de hierro en Daniel 2 Roma en el capítulo 7 bestia espantosa y terrible con diez cuernos bueno una cosa rarísima así que es el dibujo pero que debería ser una cosa así lo que vio también puede ser Roma fue dividida en diez reinos se listan los dedos de los pies de la estatua que lógicamente tenía diez dedos el ves aquí lo vemos en la foto el hierro y el barro cocido no se mezclan no queda fuerte lo habéis intentado nunca el unir el hierro con el barro cuando la mezcla está húmeda parece que se aguanta pero la que se seca probadlo veréis como el hierro no se consolida para nada con el barro por tanto un poco fuerte un poco débil y no termina de unirse pero el hierro del imperio romano y sus espadas eran de hierro cosa muy curiosa sigue aún en los pies mezclados con barro o sea que Roma no desaparece se transforma llega hasta el final de la historia ¿de qué historia? todo esto lo iremos viendo ahora vamos a ver pies en parte de hierro y en parte de barro mezclado en el capítulo 2 para decir Europa en el capítulo 7 a la bestia le sale otro cuerno pequeño y derriba 3 este cuerno tenía ojos de hombre y hablaba grandes cosas que cosas más extrañas esto lo iremos viendo en su momento aquí no bueno no nos sale la bestia vamos a pasar al capítulo 8 donde dice que este esta bestia tan increíble ¿qué hace? ataca al pueblo de Dios y a sus creencias y esto nos lo narran los versículos del 9 al 25 yo solo quiero citaros algo muy curioso si os fijáis ¿por qué pone que el significado es Europa Roma Papal? ¿qué es esta bestia que le sale otro cuerno pequeño? si estábamos hablando de una bestia que simbolizaba Roma ¿lo veis aquí en el recuadro abajo a la izquierda? bueno esto estamos viendo como a ese cuerno a Alejandro Magno se le rompe le salen 4 y a la bestia que nosotros estamos tratando ahora que ya no es Grecia sino que es Roma que es lo que viene después por tanto esto ya no nos no nos hace falta verlo le sale un cuerno que derriba a 3 y tiene este cuerno unos ojos de hombre y hablaba grandes cosas fijaros como esto trasciende todo lo que hemos visto hasta ahora con las bestias es algo totalmente inusual pero este tema lo vamos a tratar cuando analicemos precisamente durante toda una conferencia a esta bestia tan impresionante y tendremos que demostrar quien es esta bestia pero vamos a aparcarlo aquí de momento solo os digo que poder surge en Roma el papado que curiosamente derriba a los hérulos los ostrogodos y los vándalos para oponerse a qué a las enseñanzas y doctrinas suyas a las pretensiones papales pero esto quedaros solo con este concepto porque para demostrar todo esto vamos a necesitar toda una conferencia ya que el tema es sumamente duro impresionante y vital para todos nosotros vamos a avanzar si nos vamos dando cuenta es impresionante notar que el profeta dice hasta el nombre de los imperios años antes de que surjan ¿cómo puede ser que un profeta vea todas estas cosas? por inspiración propia yo no paro de recordar siempre en mi mente que él siempre dice Daniel que no era por su sabiduría era por lo que le venía de Dios si tenéis Biblias en vuestras casas me gustaría que hicierais una lectura de estos capítulos para daros cuenta como nombres que aquí surgen de imperios aparecen años después de que el profeta los citara en los capítulos 7 y 8 os lo dejo como deberes pero después de ver como la Biblia también se interpreta por ella misma que es entonces la piedra o roca que golpean los pies de la estatua y la desmenuza que aparece en Daniel 2.35 bueno es verdad nos quedaba esto este libro no tiene desperdicio su lectura se llama Los malos papas y hace un análisis histórico de los papas a través de la historia con sus hechos sus proezas y muchas otras cosas y os recomiendo su lectura es totalmente histórica vale la pena pero bueno vamos a seguir avanzando en lo que ahora estábamos puestos aquí teníamos una ilustración de lo que podía ser ese cuerno con ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas que es un cuerno pequeño que crece se carga a tres esto ya lo iremos viendo en su momento y vemos en esta estatua como la roca esa piedra golpea precisamente o va a golpear lo estamos viendo en el momento del dibujo en que zona en la cabeza no va bajando el cuerpo y no golpea ningún sitio de estos el texto nos dice que golpea precisamente donde estamos marcando ahora en los pies en la zona de que zona de los pies pues lógicamente en los dedos que es la parte final y esto ¿qué quiere decir? ¿qué va a pasar al final en esta historia de nuestros días? vamos a verlo ahora un poco con detalle vamos a ver ¿qué es esta esta piedra que cae? desmenuza esta estatua y luego se hace un gran monte que llenó toda la tierra recordad que este hecho debe pasar cuando Europa está intentándose unir de un modo muy claro como ahora por tanto debe pasar algo en un futuro próximo quizás muy próximo y yo no diría ni quizás veamos que es la piedra la respuesta la sacaremos por comparativa para que nadie pueda decir que son interpretaciones erróneas y empezaremos con un texto que se encuentra en el libro del nuevo testamento llamado primera epístola a los corintios capítulo 10 y versículo 4 y aquí vamos a ir sacando el significado y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era ¿quién? Cristo ¿la roca es Cristo? podríamos sacar este texto de contexto pero si os sitúo aquí nos está hablando de cómo precisamente el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y cruzaba el desierto estaba siendo mantenido por un poder sobrenatural y además bebieron de una roca que fue golpeada por Moisés de la cual salió agua y bebió todo el pueblo una gran muchedumbre y que era símbolo de alguien y aquí el apóstol Pablo cuando escribe nos dice y la roca era Cristo ¿ese es el símbolo? vamos a ver otro texto primera de Pedro capítulo 2 del 3 al 8 si es que habéis gustado la benignidad del Señor acercándoos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa vosotros también como piedras vivas sent edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo por lo cual también contiene la escritura y aquí pongo en Sion que ya sabéis que es símbolo de Jerusalén la principal piedra del ángulo escogida preciosa y el que creyera en él no será avergonzado para vosotros pues los que creéis él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados ¿qué estamos viendo aquí en este texto? nos está haciendo una descripción de una piedra angular sobre la cual se construía un edificio antiguamente no era como ahora en los cuales hay fundamentos donde se cimenta con hormigón se levanta todo un edificio no, no antes se elegía una piedra angular en la cual reposaría todo el edificio esa piedra era precisamente la ideal para poder soportar toda esa enorme estructura y era una piedra básica si esa piedra buena era rechazada y se escogía otra no tan ojo no tan diría yo esencial básica para poder levantar ese edificio encima el edificio peligraba y se podía caer todo la base sería mala y aquí ¿a quién está haciendo referencia el apóstol cuando escribe esto? pues sencillamente a Jesucristo que apareció ¿dónde? en Sion en el pueblo de Palestina en Israel en Jerusalén y del cual los propios judíos ¿qué hicieron con él? ¿lo aceptaron como el Mesías? lo rechazaron y aquí nos dice que Jesucristo es el símbolo otra vez de piedra vamos a ver otro texto hechos 4 los hechos de los apóstoles capítulo 4 versículos 11 y 12 este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos otra vez más ¿tengo que dudar yo de que esto vuelva a suceder? ¿sabéis? esta profecía incluso no cita nada del nacimiento de Jesús ¿habéis visto? que hemos pasado por el imperio romano y en ningún momento hemos percibido un detalle especial pero si en cambio el profeta trasciende el tiempo y va hasta el fin de los tiempos donde aparece Jesucristo interviniendo en la historia de la humanidad de un modo drástico final ¿qué importancia tan grande debe tener esto que incluso la venida del Mesías por primera vez no sea citada y en cambio si sea su segunda venida aunque hay profecías que hablaban del nacimiento de Jesús sería interesante tener todo un tema al respecto fijaros como precisamente hay una cosa curiosa antes nos lo he dicho el libro bíblico de los salmos está plagado de referencias que hablan de la roca como este Mesías como este salvador ¿no? vamos a ver si Jesús regresa pronto esto lo iremos viendo en los temas subsiguientes pero de hecho solo con esta profecía tendríamos bastante para estar centrados solo quiero que sepáis una cosa de la segunda venida de Cristo en la Biblia en los textos proféticos se habla hasta la saciedad muchísimos textos hablan de ello y vosotros oís a la gente que lo comenta en algún sitio cuando oís que salen adivinos encantadores o demás personas por televisión en radio adivinando citan jamás este evento el quinto reino universal no será humano será el reino de Cristo instaurado por Dios y del cual serán súbditos todos los que hayan aceptado el divino plan de salvación que él ofrece pero volverá como infante como niño nacido en pesebre y maltratado y asesinado otra vez vamos a ver que nos dice también uno de sus discípulos Juan desterrado en la isla de Patmos para que se muriera allí en el libro por excelencia profético conocido por muchos aunque desconocido totalmente en su contenido que es el de Apocalipsis capítulo 11 y versículo 15 el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos vendrá en calidad de soberano que reinará para siempre como os decía hay varias profecías que vaticinan el regreso de Jesús y entran en todo lujo de detalles si las queréis conocer sabréis cómo y cuándo va a pasar este extraordinario hecho porque para que esto pase deben pasar algunas otras profecías primero y unas cuantas ya están pasando ya lo hablaremos pero recordad que alguien como vimos en anteriores charlas va a venir simulando ser Jesús y hará caer a todas las religiones y denominaciones que esperan a un Mesías Salvador y Redentor en su magnífico engaño la masonería luciferana junto con la bestia de la que pronto trataremos son los encargados de prepararle el camino si nosotros no conocemos la verdad también sucumbiremos a su falsedad y nos lo jugamos absolutamente todo y ya que se han cumplido totalmente la primera gran parte de las profecías sin un solo error y en un margen de siglos de historia tan extensos desde que se pronosticaran podemos tener la absoluta confianza y certeza de que se cumplirán las restantes como además todas las promesas que Dios nos da que también están escritas pero escuchad ahora la introducción a la Biblia edición de estudio traducción interconfesional en catalán editada por las sociedades bíblicas unidas en Barcelona en 1993 y donde precisamente esta Biblia es el resultado de un trabajo conjunto llevado a cabo por cristianos de diversas confesiones esta es la fotocopia de esta Biblia en catalán introducción al libro de Daniel si vamos desglosando un poco para no leeroslo todo nos está citando algo muy interesante os lo iré traduciendo vamos a ver por donde podemos empezar es bueno para situaros primero de todo quiero deciros que las personas que escriben este texto esta como diría yo esta entrada al libro esta introducción son personas de diversas denominaciones cristianas que se han juntado para hacer una traducción al catalán de la Biblia y que ellos en su introducción ponen sus como os diría yo sus opiniones personales al respecto lo que creen ellos y vamos a ver como definen precisamente a Daniel como un personaje que no existió como que no existió Daniel y que además fue escrito en un tiempo que nada tiene que ver con lo que yo os he dicho hasta ahora lo sitúan incluso en el siglo segundo antes de Cristo y que se escribió yo quizás es que prefiero deciroslo así a que no ir traduciendo los puntos de los que de los que aquí se narra luego si creéis si entendéis el catalán lo podéis hacer vosotros mismos si no aparte ya os lo os lo iré diciendo estas personas están diciendo de que el personaje de Daniel que no existió fue la idea de algún personaje de algún escritor judío que viendo los problemas que tenían frente al imperio que los estaba mandando en ese entonces y y viendo de que el pueblo empezaba a desfallecer se inventó un personaje al cual lo situó en una historia del pasado en los años de Nabucodonosor en Babilonia ficticiamente y desde allí les les sugiere de que resistan y que Dios al final es el que va a triunfar ¿no? esto es cierto es que incluso se atreven a decir de que la profecía que nosotros hemos estado tratando cuando llega a cierto punto no es la bestia de la que nosotros vamos a citar en estas conferencias sino que es un personaje llamado Antíoco Cuarto Epífanes situado entre los años 175 al 164 antes de Cristo veremos si esto es cierto en su momento pero ahora nos interesa saber si verdaderamente Daniel existió o es solo un mito ¿puedes avanzar otra toma? bueno vamos a seguir avanzando para no seguir leyendo en todo esto en la publicación de esta Biblia participaron como decía diversas confesiones cristianas han redactado sus notas marginales y las introducciones a los libros lo mismo que hemos leído aquí o os he citado yo aquí se enseña en los seminarios de teología católica años atrás era imposible para un protestante aceptar esto como parte de sus creencias el pensar de que Daniel no existió ¿qué ha cambiado? ¿y por qué? ¿tendrá algo que ver con el ecumenismo? ¿el propósito de unir las iglesias? Daniel afirma en ellos no existió según dicen el libro que lleva su nombre se escribió en épocas posteriores a las narradas en consecuencia si suprimen la autenticidad del personaje y su historia también suprimen su contenido y lo que es peor su interpretación profética pues no nos vamos a marchar sin aclarar la certeza de su existencia un arqueólogo inglés llamado Archer estudió unos documentos muy antiguos encontrados en Irak había un pueblo dividido por un río mitad en cada lado era un pequeño afluente del río Éufrates de este que estamos viendo aquí entre los habitantes estalló una guerra entre los hombres mientras las mujeres lloraban contendían por un objeto las dos partes del pueblo lo querían en su lado porque creían que les traería una bendición especial el rey Senaquerib que aquí lo veis decidió poner fin al asunto interviniendo allá puso aquel objeto atado en mitad del puente para que las dos partes recibiesen su bendición la pelea era por un sarcófago lleno de huesos del cadáver de un profeta los que habían conocido en vida aquel profeta creían que hasta sus huesos podían ser fuente de bendición aquel profeta era Daniel ¿qué debe decir este profeta en su libro para intentar aún hacerlo pasar por inexistente? pronto lo descubriremos para quien quiera más detalles de la controversia de la certeza del contenido del libro de Daniel un libro titulado descubrimientos orientadores en sus páginas 75 a 77 dice vamos a verlo aquí entre los ataques insistentes de los críticos que se ensañaron contra las sagradas escrituras están los que se han dirigido al libro de Daniel pretendían que en lugar de haber sido escrito en el siglo VI antes de Cristo habría sido preparado varios siglos después en los días de Antíoco Epífanes un seleucida entre los argumentos que esgrimieron con denuedo figuran en lugar prominente las palabras griegas que aparecen en el texto y el hecho de que se mencione a un tal Belsasar como rey de Babilonia cuando dicha ciudad fue conquistada personaje que no figuraba para nada en los fragmentos del historiador veroso que alude a esos acontecimientos felizmente esas conjeturas gratuitas han sido refutadas por los descubrimientos arqueológicos los críticos señalaban cuatro palabras griegas en el libro bíblico de Daniel que querían decir guitarra arpa cornamusa y sapca esta última palabra fue eliminada porque se trataba de un instrumento musical que según Estrabón es de origen sirio ¿cómo aparecían esas palabras griegas en el libro de Daniel? el problema fue resuelto al comprobarse por medio de la inscripción griega de la primera parte del siglo VI antes de Cristo en Abu Simbal Alto Egipto y por las últimas inscripciones del rey Senaquerib que hacia el año 700 antes de Cristo fueron llevados a Mesopotamia muchos cautivos griegos ¿qué hay de sorprendente en el hecho de que los griegos dieran a conocer sus instrumentos musicales por sus nombres en los lugares donde estuvieron cautivos? para mayor abundamiento de pruebas hace pocos años el arqueólogo C.L. Woolley quedó sorprendido al exhumare de las ruinas de la ciudad de Carquemis un escudo jónico de grandes dimensiones que perteneció a un soldado griego ese escudo en el cual se representaba una gorgona repujada en bronce apareció entre los escombros de la ciudad que había permanecido intacta desde la batalla entre el faraón Necao y Nabucodonosor esto demostró que el rey que llevó en cautiverio a Daniel y a otras personas de la familia real desde Palestina a Babilonia también pudo llevar como cautivos a los soldados griegos que servían como mercenarios al faraón Necao que siguió al respecto a la práctica de su padre Voltaire escribió con menosprecio respecto al libro de Daniel porque mencionaba a Belsasar que nunca había existido por cierto Voltaire era masón sin embargo Daniel declaraba que había conversado con Belsasar que éste le ofreció el tercer lugar en el reino y que Babilonia fue conquistada mientras Belsasar estaba celebrando un gran festín las listas de monarcas babilónicos conocidas hasta entonces terminaban con Nabonido pero las inscripciones exhumadas demostraron que Nabonido residió durante varios años en Teima Arabia ¿quién presidía mientras tanto los actos de gobierno en Babilonia? todo quedó resuelto al ser descifrada por Opert una inscripción de Nabonido en la cual se refiere a Belsasar Belsar Asur el vástago de mi corazón mi hijo primogénito en favor del cual invoca la protección de la gran divinidad durante las excavaciones arqueológicas realizadas en Babilonia bajo la dirección de R. Caldewey hasta el año 1917 se descubrieron numerosas tabletas con signos cuneiformes en las cuales se menciona Belsasar las traducciones de las mismas publicadas por R. P. Dugerti en 1929 demuestran claramente que Nabonido confió el trono a su hijo Belsasar quien como lo indica el libro bíblico de Daniel era el segundo en jerarquía dentro de Babilonia ya veis como la arqueología no hace nada más que dar pruebas de la existencia de lo que este libro está citando entonces ¿a quién le debe interesar tanto que Daniel no haya existido? ¿a quién le debe interesar tanto que el contenido del libro de Daniel no sea cierto? ¿no será que lo que allí pone puede cambiar la perspectiva de las personas que lo lean? yo estoy convencido de que sí fijaros precisamente en un texto escrito por el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 20 es todo un consejo no menospreciéis las profecías y esto es lo que nosotros no debemos hacer jamás menospreciarlas solo estudiando las profecías a fondo nos vamos a dar cuenta de que hay algo más cosas que ni se nos dicen siquiera y que señalan el segundo retorno de Cristo la venida de Jesús en nuestros días puede ser lo que nos dice Daniel 2 hay más profecías que dan más detalles al respecto para saber en qué momento de nuestros días va a aparecer el Mesías pero recordad alguien trabaja para preparar el terreno a Satanás a Lucifer haciéndose pasar por Jesús antes de que el verdadero venga no debemos olvidar este detalle y vamos a saber quienes trabajan para esto antes dijimos y hemos ido descubriendo cómo lo hacían las sociedades secretas la masonería luciferana pero hay otros poderes de los cuales la Biblia nos habla muy en detalle y nos advierte porque ellos van a hacer precisamente que eso sea un hecho y nosotros debemos saberlo para que no nos coja desprevenidos a la Biblia Gracias.